hola bienvenidos a mi canal delicias de fátima hoy te traigo este pastel de yuca relleno de carne muy fácil de preparar y súper delicioso bueno miren aquí tenemos ya la yuca yo ya la tengo limpia y la voy a cocinar con sal le he sacado la raíz la que tiene en medio un hilito duro eso se le saca tengo 200 gramos de carne molida vegetales tenemos pimiento rojo y verde cebolla orégano tomillo ajo cúrcuma sal y comino bueno aquí tenemos un chorrito de aceite vamos a sofreír la cebolla y el ajo eso lo vamos a freír por un par de minutos aproximadamente me vamos a agregar los pimientos yo tenía un pedazo de pimiento rojo y se lo agregue si usted no tiene no se complique agregamos el orégano todas las especies orégano tomillo cúrcuma sal pimienta picante vamos a sofreír a fuego medio cuando ya tenemos así vamos a poner los vegetales yo tengo estos congelados que ya los compro usted puede poner los vegetales de su preferencia a los que usted tenga en casa vamos a sofreír hacemos a un ladito los vegetales y vamos a agregar la carne la vamos a mezclar la vamos a sofreír por unos 5 o 6 minutos y aquí la yuca ya está lista está súper suave no tenemos que dejar que se nos cocine demasiado aquí le vamos a poner pasas esto es opcional dejamos un minuto más y apagamos miren aquí ya tengo la yuca le he agregado una cucharada de mantequilla y le voy a agregar media taza de crema de leche si usted no desea la crema de leche le puede agregar leche normal majamos bien como que vamos a hacer un puré le damos pie majadita nuestra yuca le voy a agregar un poquito de agua de la misma que la cocina y la yuca para que nos quede un poquito más suelta bueno ahí está lista ya nuestra yuca mira aquí tengo el molde, la he mantequillado y vamos a agregar la mitad de nuestra yuca la vamos a esparcir bien y vamos a agregar el relleno si te gusta esta receta déjame tu like, tu comentario y suscríbete si no lo has hecho que es gratis y me ayudas muchísimo a compartir si compartes me ayudarías muchísimo para que yo siga subiendo recetas para que muchas más personas vean pues mi contenido entonces así agregamos todo el relleno vamos a agregarle huevo duro en rebanadas y luego vamos a agregar el resto de la yuca perdón que nos quedó lo esparcimos así todo lo acomodamos muy bien miren así ahora vamos a agregar queso le voy a poner queso mozzarella rallado esto lo vamos a llevar al horno a gratinar el queso nada más porque el resto está listo entonces lo llevamos a 180 grados aproximadamente por unos 20 o 25 minutos o hasta que dore miren así nos ha quedado súper delicioso este pastel de yuca con carne espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo video lo dejamos enfriar un poco para partirlo miren esto que delicia que delicia de pastel miren miren miren